Un lugar para ganarse el pan Esto es una empresa familiar Y alimentar la esperanza Si tu mirada es positiva, tu vida se ilumina Pero todo puede echarse a perder ¡Ayuda a alguien! ¡No hay nada que celebrar! El ayuntamiento ha recibido una oferta de compra por el mercado ¿Desde cuándo nos están pagando la alquila? La tradición tiene un precio Felicidades, papá Que yo no quiero ser tendero ¡Fuera de mi casa! Que es el negocio de la familia, niño Los secretos se pagan Los accidentes ocurren de repente ¡No me quiero ir de calles con el asesino de mi hermana! Esto fue otra cosa ¿Te crees que estoy loca, verdad? ¿Y qué vas a hacer? ¿Denunciarme? Familias rivales ¿Me estás llamando mentiroso? Tu marido me ha apuñalado por la espalda No os metáis más en nuestra vida Ha sido tu mujer la que te ha pedido que me revientes la cerradura Donde el dinero manda ¿Cuánto le debes a Montes? ¿Me vas a contestar o no? No quiero tu dinero Tarjeta de negada Eres una usurera Donde hay mucho en la trascienda ¿Han encontrado el cadáver de una chica? Nosotros no queríamos matar a nadie ¡Es ella, Nacho! ¡Es Noa! Eres un mentiroso y un cobarde ¿Y tú estás desquiciada, Celia? Solo hay un sitio en la plaza Camila que me busca me encuentra ¿Querrás que vote lo mismo que tú, no? Te tomas tu cargo de presidenta un poquito a cachondeo, la verdad Ya nos seguimos riendo en otro momento, ¿eh? Y solo una oferta Vender o estar vendido Amigo mío Estoy dando la opción de cambiar de vida ¿100.000 euros no te harían cambiar de opinión? Ventí por él No por ti Es mejor que las cosas se queden como están Mercado Central No por ti 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 Sé mejor que afile